a continuación vamos a realizar esta parte de aquí primero vamos a poner este faldón de la izquierda vamos a hacer que más o menos sea de este tamaño y el color vamos a escoger este primero este azul voy a traer esta imagen para eso voy a ir a archivo colocar y coloco mi imagen más o menos voy a hacerlo un poquito más grande ahí voy a incrustar la imagen voy a ponerla en este lado y lo que voy a hacer en primer lugar es convertirla en blanco y negro y para eso no voy a salir de este programa e ir a photoshop sino que lo voy a hacer en illustrator la selecciono vengo a edición editar colores y en editar colores le digo convertir a escala de grises veis ahí la tendríamos incluso podría modificar algún parámetro más para eso voy a edición editar colores ajustar equilibrio de colores si lo pongo en cm y k veis y le doy a previsualizar podría jugar con el cian veis el magenta el amarillo pero no es esto lo que quiero quiero trabajar la escala de grises así que vamos a darle un poquito para que ese fondo sea un pelín más claro ahí le damos ok y ya tendríamos nuestra imagen qué es lo que voy a hacer quiero que ocupe este espacio que tengo aquí para eso vengo voy a hacer un cuadro que es el que quiero que ocupe este espacio que ocupe esa imagen y traigo la imagen voy a hacer que esa imagen esté dentro de este cuadro es decir voy a hacer una máscara para eso tengo que poner que este cuadro esté encima la imagen que esté debajo selecciono ambas para seleccionar las dos mantengo pulsado shift y pincho en las dos imágenes en la imagen y en el cuadro que quiero le doy botón derecho y creo una máscara de recorte si quiero modificar esta imagen que tengo aquí pincho en ella y si me vengo a este panel de control le doy a editar contenido y puedo mover la imagen por ejemplo voy a darle otra vez que se ha movido voy a dejarla por ejemplo quizá un poquito ahí justo bien pues voy a coger esta imagen y voy a darle un efecto en efecto estilizar sombra paralela y voy a dejarle estos parámetros modo multiplicar opacidad setenta y cinco cero cero y un milímetro le doy a ok y voy a hacer lo mismo con este cuadro de abajo voy a ir a efecto estilizar sombra paralela y así consigo este efecto que tengo aquí vamos a rellenar esta parte vamos a acercarnos un poquito y comenzamos escojo la herramienta de texto y hago un texto de punto porque hago un texto de punto bueno la diferencia es si yo hago clic veis se me pone el texto podría escribir lo que fuera si yo por el contrario pincho y arrastro y delimito esta zona lo que está haciendo es que cuando yo comience a escribir y llegue por ejemplo voy a darle cualquier texto veis cuando llego aquí a esta zona donde yo lo he delimitado pues doble a línea otra de las diferencias es que yo ahora puedo coger y torcer el texto girarlo hacerlo estirarlo puedo hacer lo que quiera con ese texto sin embargo si yo selecciono el texto de área lo que estoy haciendo es modificar la caja que lo contiene entonces para que hoy vamos a utilizar este texto de área cuando estamos creando párrafos en este caso pues solamente voy a poner unas líneas solamente voy a poner frases o nombres o palabras así que simplemente hago clic y empiezo a escribir selecciono y aquí voy a escoger el betica aquí voy a escogerle que sea un bol y voy a hacer la mayor le cambio el color y lo traigo a esta parte vamos a modificar una serie de cosas como por ejemplo le vamos a indicar que se estire un poquito vamos a estirarlo y lo vamos a dejar así a continuación pues ponemos de nuevo un texto y escribimos diseñadora gráfica selecciono le voy a cambiar el color lo traigo aquí y esta en lugar de ser bol pues le voy a poner clay voy a hacerlo un pelín más pequeño y además voy a pinchar en carácter y voy a cambiarle pues el tracking para que se separe un poquito más lo que son las letras voy a alinearlo para eso selecciono este texto mantengo pulsado Sifo Mayus y selecciono el de arriba y aquí en alinear pues le voy a decir que estén centrados antes de hacer esto voy a asegurarme que esté alineado con la selección porque así se me va a poner al centro se va a alinear dependiendo de esta selección diferente sería si optase por esta opción que es alinear con mesa de trabajo entonces no tiene en cuenta la selección sino que la alinea con la mesa así que le voy a dejar en selección y le voy a decir al centro y continúo voy a copiar este mantengo pulsado alt y arrastro y se genera una copia y escribo aquí información personal selecciono todo vengo otra vez al panel de carácter y le voy a indicar que sea versalitas y también le voy a indicar que sea vol es decir en negrita y vamos a crear una línea por ejemplo aquí de aquí hasta aquí esta línea va a tener también ese color voy a cancelar y en lugar de que se vea tanto vamos a bajarle un poquito la opacidad vamos a dejarse al 80% o incluso un poco menos al 60% voy a subirlo a 12% no 12% es demasiado voy a dejarlo como estaba y voy a coger todo para alinearlo al centro vamos a comenzar ahora a poner los datos voy haciendo copias aquí voy a decir que sea nacimiento si quiero quitarle que sea en versalitas voy a carácter y desmarco esta opción lo que sí voy a hacer es bajarla de tamaño voy a ponerlo aquí y voy a hacer diferentes copias con alt pulsado voy moviendo y pongo tres opciones que va a ser nacionalidad y estado civil voy a seleccionar de nuevo los tres y le voy a decir que estén todos alineados a la derecha y lo muevo por ejemplo hasta aquí voy a hacer una copia para las respuestas recordar mantener pulsado alt y este pues le voy a poner 1104 de 1980 española y soltera selecciono los tres le digo que sea light y además que estén alineados a la izquierda y lo ajusto por ejemplo si quiero que esté un poquito más separado selecciono esto si le digo que esté un poquito ahí vamos a poner estas líneas de separación pongo aquí una con alt pulsado recordarlo y aquí otra voy a coger y esta línea para que no me moleste veis que este cuadro me está indicando que la tengo seleccionada ahora le voy a dar al candado y así no me molesta a la hora de poder estar arrastrando textos o las líneas no se me va a mover y vamos a arreglar esto un poquito vamos a indicarles voy a seleccionar lo que es todo esto y donde tengo aquí arriba lo de alinear también tengo lo de distribuir al centro pues si le doy aquí veis lo que hace es distribuirme en horizontal pero voy a hacer control z si le doy aquí verticalmente me distribuye la información de forma vertical para que esté la misma separación vamos a modificar esto que no lo había cogido y así ya lo tendría bueno pues simplemente vamos a agruparlo selecciono varios le doy a control g y aquí control g y vamos a continuar así que selecciono aquí y me lo llevo hacia abajo hago una copia con al pulsado y a continuación voy a poner aquí contacto selecciono y le digo que esté al centro y además lo llevo para acá veis esa línea morada que sale pues me ayuda son las guías inteligentes y me ayuda a decir a alinear mi texto me está diciendo justo que si lo suelto aquí está en el centro así que lo dejo ahí voy a desagrupar y le voy a decir que esto sea casa móvil email y me faltaría uno voy a desagrupar este también y este va a ser dirección y aquí pues vamos a poner una cualquiera veis si yo no le doy a intro pues él va a seguir trabajando en la misma línea así que le doy un intro y vamos a alinear este texto selecciono y le digo que esté alineado a la derecha y esto igual en este caso a la izquierda y vamos a moverlo un poquito hacia acá un pelín más y este vamos a dejarlo como está que está bien y vamos a hacer una cosilla y es que estén todos alineados vamos a utilizar una guía mirad estas reglas las podemos sacar desde aquí ver y así es como sale normalmente cuando abrimos un documento pero si le damos a ver reglas mostrar reglas tenemos estas reglas del documento que lo que nos van a permitir es el uso de guías si yo pincho y arrastro saco esta línea que lo que me va a ayudar es a indicarle a poner una ayuda visual para alinear objetos si yo lo pongo aquí veis me está diciendo que todos estos están alineados si yo lo llevo un poquito más para acá que es lo que vamos a hacer es hasta aquí vamos a coger el de casa móvil quizá este un pelín más porque si no me va a quedar muy apretado el texto lo vamos a llevar aquí veis y aquí ya estaría pegado a lo que es esta línea esta línea luego no se va a imprimir esta la llevo aquí ahora y voy a indicarle que este comience para eliminar esta guía simplemente pincho y arrastro o le doy a suprimir si lo selecciono le doy a suprimir y ya estaría y así tengo todos los textos alineados me faltaría simplemente hacer una copia y ya lo tendría voy a bajar un poquito más por ejemplo ahí voy a seleccionarlo todo y lo voy a hacer con las flechas del cursor ahí bueno pues vamos por último a las redes sociales selecciono y voy a copiar esta para que sean redes sociales con alt pulsado que no os pase como a mí redes sociales y en este caso voy a traer los iconos que ya los tengo así que vamos a ir a archivo colocar selecciono y los coloco uno dos tres así hasta todos los cojo los traigo para acá por ejemplo ahí vamos a modificarlos a ver estos parece que se me hayan exportado mal así que lo que vamos a hacer yo de todas maneras os voy a dejar en el material para que utilicéis los iconos pero como me he equivocado al traerlos voy a utilizar los que tengo aquí ya puestos pero vosotros os dejaré los iconos preparados vale los traigo aquí lo voy a hacer un pelín más pequeño voy a acercarme selecciono todos y manteniendo si expulsado los hago más pequeños y lo voy a dejar ahí voy a seleccionar y voy a poner aquí pues tendría que poner la dirección pero en mi caso como es un un texto ficticio pues simplemente voy a poner pues el Loreny que viene de ejemplo y ya está lo voy a poner también aquí selecciono cambio color y los muevo un poquito más para que queden alineados como hemos hecho ahí arriba voy a seleccionar este y este y le voy a decir que estén al centro hago otro mantengo pulsado mayos recordad vamos a hacer para cada red social y ya tendríamos esta parte si queréis seleccionar los dos y comprobar que estén alineados pues va a quedar mucho mejor visualmente este también y por último este voy a alejar y pues ya tendríamos esta primera parte realizada ¡Suscríbete!